Hola, soy Harold López-Nuza y estás viendo First Look. Hola, soy Dan Walsh, presidente de Blue Note Records. El brillante pianista cubano Harold López-Nuza acaba de lanzar su álbum debut en Blue Note, Timba a la Americana. Es una redefinición innovadora de lo que se llama jazz latino, producida por el visionario bajista de Snarky Puppy, Michael League. Harold, gracias por unirte a nosotros en First Look hoy. Es bueno verte, hermano. Muchísimas gracias a ti, Don. Es un gran placer compartir contigo y hablar contigo en español. Me ha sorprendido mucho. Gracias. Este es el primer álbum que has hecho como expatriado cubano, viviendo en Francia, lejos de casa. Es un movimiento tan grande para hacer. ¿Cómo impacta la música de este álbum, estar fuera de Cuba? Bueno, de una manera muy fuerte, yo creo. Ahí están los títulos de las canciones, ¿no? Mal du pays, que es como home sick. En español no existe una definición, pero es como estar, extrañar mucho tu lugar, afro en tu luz. Así, realmente creo que no tenía idea de qué tanto impacto iba a tener en mí estar viviendo fuera de Cuba, ¿no? Ha sido un cambio muy grande para mi familia y para mí. Y es como un empezar de nuevo. Realmente ha sido muy gratificante, pero al mismo tiempo ha sido como una prueba de carácter, de centradez. Realmente ha sido un viaje increíble, difícil y maravilloso al mismo tiempo. Y definitivamente ha influido en la manera de hacer la música, de verla, en la manera de pensar en Cuba desde el exterior, no como un cubano viviendo dentro como había hecho hasta ahora. Entonces, yo definitivamente creo que ha influido mucho en la música que está en el álbum, ¿no? Michael Leigh es un productor brillante y un pensador profundo. Mi interés es cómo ustedes balancean los elementos tradicionales de la música cubana con el deseo de crear algo nuevo. Sí, Michael Leigh es un... Bueno, ha sido mi amigo por unos años y realmente me impresionó mucho cómo trabaja. Es un productor muy, muy serio y muy, muy trabajador. Y además, como dices, es una persona muy inquieta por conocer, por saber de diferentes culturas y música. Habla español perfectamente. Le gusta mucho la música cubana y tiene un gran respeto por la música y por los músicos cubanos. Pero al mismo tiempo, claro, tiene una visión muy global y contemporánea de la música que se hace hoy en día. Entonces, eso me inquietaba mucho y creo que fue una elección maravillosa tenerlo dentro, ¿no? porque intentamos respetar los patrones de la música cubana, las raíces, las reglas, pero al mismo tiempo también romperlas, romper los esquemas, romper las estructuras clásicas del latin jazz o de la música cubana, o como quiéramos llamar. Y realmente fue una aventura. Fue una aventura que comenzó con una reunión que tú estabas presente también en su casa en Barcelona antes de ir a grabar. Y a partir de ahí ha sido una aventura maravillosa. Comenzó con ese par de días que estuvimos ahí conversando de la música los tres y de la vida. Y a partir de ahí, realmente un viaje extraordinario hasta el día de hoy, ¿no? Esta es la primera vez que grabas con teclados electrónicos, ¿sí? Pues sí, había incursionado, pero muy tímidamente en algún que otro álbum mío. Pero realmente esta vez tiene mucha presencia la parte electrónica, el Fender Roll, sobre todo, con efectos que Michael trajo. Y realmente es por Michael, es su culpa que yo esté tocando Fender Rolls y esos efectos electrónicos, ¿no? Porque él me dio coraje realmente que me faltaba. Y yo creo que ha sido como... Me inyectó una especie de veneno. Ahora me encanta. Ando comprando pedales e incursionando cada vez más con la cosa electrónica, ¿no? Es un mundo aparte, pero me gustó mucho. Fue como un... Empezó como un juego en el estudio y siento que cada vez lo voy a... Lo disfruto más y lo voy a ser más, ¿no? Así que sí. Tienes un increíble grupo de músicos tocando en este álbum. Hablanos de la banda. Sí, realmente son músicos increíbles y son también personas allegadas. En la batería está mi hermano, Rubi Adrián López Nusa, que me acompaña desde que somos niños. Aprendimos juntos a tocar en la casa y seguimos aprendiendo hoy. No sé, 35 años después, seguimos aprendiendo juntos en la música. Y yo creo que es el baterista con quien más confortable me siento tocando. Además, él es un... Yo digo que él es un pianista que toca batería, porque también puede tocar muy bien el piano. Después tenemos a Lucas Curtis en el bajo, que es un bajista que conocí hace como 5 o 6 años. Hicimos un par de conciertos juntos en Boston, en New York. Y me encantó su manera de tocar. Tiene un tumbao cubano. Es norteamericano, pero tiene un tumbao cubano. Yo le digo como... Hay pocos cubanos que tienen ese tumbao que tienen con trabajo. Es increíble su manera, su familia y su padre conocen mucho de la música cubana y le han heredado toda esa... toda esa pasión por la música latina. Además de que, bueno, es un músico formado en Berkeley con un conocimiento de jazz también profundo. Después está Gregoire Maré en La Mónica, que es un virtuoso. Probablemente sea la persona más virtuosa en ese instrumento, en La Mónica, que yo he escuchado. Es un músico increíble, con unas cualidades también humanas que compartimos mucho. Y bueno, con ese cuarteto hemos hecho un lindo trabajo y hemos hecho como una especie de familia. Y además en el disco tenemos a Machito, que es un percusionista bárbaro, pero todo el mundo lo conoce como Machito, que viene del ámbito de la rumba. Machito tocaba con probablemente el grupo de rumba contemporáneo de Cuba más famoso hoy en día, Osein del Monte. Y es un músico también impresionante. Fue la primera vez que colaboré con él para el disco. Fue una idea que surgió hablando con Michael de traer un percusionista. Y creo que fue brillante tenerlo porque aporta esa cosa de raíz, de profunda, cubana, que viene del origen. Y también le da un color increíble al disco. Así que muy contento de haberlos tenido a los cuatro en la grabación. Sé que muchas de las canciones vinieron de pequeñas ideas y fragmentos que grabo en su teléfono. Uno de esos fragmentos se convirtió en la canción Mal du Pais. Hablanos de eso. Sí, yo constantemente voy grabando ideas que se me van ocurriendo en el teléfono. Las canto cuando estoy en un avión. No sé, haciendo algo de ejercicio. Las voy grabando ahí y después son ideas a las que vuelvo un poco después. Y así fue Mal du Pais. Era una melodía que me daba vueltas ahí en la cabeza. Después creo que la grabé en el piano con el teléfono también. Y fue lo que les mostré a ustedes, recuerdo, en Barcelona. A ti y a Michael. Y después se fue convirtiendo en esa especie de lamento que es Mal du Pais. Precisamente, como decía antes, es home sick. Es como en gallego se dice morriña. Es cuando extrañas mucho tu lugar de origen, tu país, la gente, no sé, los olores, los sonidos, el tiempo. Realmente ha sido muy difícil para mí estar fuera de Cuba. Y bueno, ahora, últimamente me acompaña y cada concierto la tocamos y es como un momento de mucha nostalgia, de mucho recordar lo que no vivo ya diariamente, pero que está ahí y que forma parte de mí también, desde la distancia. Vamos a escuchar. ¡Suscríbete! Eso fue Jero López Lusa, timba a la americana, su nuevo álbum. La primera pista del álbum es una canción llamada Funky. Puedes escuchar los elementos tradicionales ahí, pero también algo claramente nuevo está pasando. hablemos de esa pista, ¿sí? Sí, yo recuerdo que cuando empezamos a definir el nombre de la canción, Michael y yo, yo tenía puesto en mi teléfono Funky y Michael me decía, no, pero es que esto no es un Funky para nada. Pero nos gustó la idea de que sí, precisamente no sabemos exactamente qué es. tiene un groove que en un primer momento yo pensé que tenía algo que ver con Funky y al final hay muchos elementos, hay como una especie de Makuta cubana al principio, después hay elementos de rumba, de song, de pop, es una gran realmente mezcla y yo creo que define un poco lo que va a pasar después en el disco porque tiene esos elementos digamos folclóricos muy fuertes, tradicionales, pero al mismo tiempo también tiene muchas cosas innovadoras, secciones que vienen donde no nos esperamos, después pusimos y Michael puso muchas cosas, algunas cosas electrónicas arriba, entonces yo creo que define muy bien el disco, empezar con Funky. Para mí no sé, escuchar. Funky. Gracias por ver el video. Eso fue Jero López Lusa de su nuevo álbum timba a la americana, una canción llamada Funky. La pista Hope tiene una especie de sentimiento de gospel tradicional, pero también un tratamiento electrónico salvaje del piano que nos recuerda que esto es algo muy nuevo. Cuéntanos sobre esa canción. Sí, bueno, la idea de todo el álbum fue siempre decirlo de una manera un poco nueva, novedosa y diferente. Y Hope es bueno, es eso. Es una canción que escribí un poco pensando en la esperanza de que algo nuevo va a suceder. Realmente empecé con la idea de Hope cuando estaba el COVID todavía en La Habana, en el lockdown. Y ahí empecé a, recuerdo que comencé a escribir algo de Hope porque tenía la esperanza yo de que iba a cambiar, de que el COVID iba a terminar, de que la vida iba un poco a volver a la normalidad, los conciertos y la música en vivo. Y por eso también esa cosa de buscar algo nuevo con el sonido. Es un groove básicamente que sí, medio gospel, New Orleans. Pero buscamos entonces darle un tratamiento al piano un poco más, es un piano acústico, pero el sonido buscamos que fuera un poco medio loco. Recuerdo que también Mike la hizo, grabó percusión con su cuerpo. Y sí, intentamos todo el tiempo buscar decir las cosas de una manera novedosa y diferente. Let's play. Eso fue Harold López Lusa de su nuevo álbum, Timba a la Americana. Harold, bienvenidos a Bluenot Records. Estamos muy orgullosos de ser parte del lanzamiento de su nueva música. Has hecho un gran disco y también gracias por estar aquí hoy. No, gracias a ustedes, gracias a ti por la confianza, por el support todo este tiempo, porque llegar aquí hoy ha costado mucho tiempo. La gente no lo sabe, las personas, pero llevamos mucho tiempo intentándolo. Y estoy realmente muy feliz de ser parte de la familia Bluenot. Es un sueño hecho realidad, como te dije el primer día. Y todavía, cada vez que lo pienso, es como una felicidad inmensa que se me viene al cuerpo. Así que te agradezco a ti y a todo tu equipo por el apoyo hasta hoy. Y hasta muy pronto. Fantástico. Fantástico. Gracias por vernos. Vemos a la próxima en First Look. If you enjoyed First Look and would like to see more, please hit the subscribe button and also click the bell icon. That way, you'll be notified when we post our next video. If you enjoyed the video. Please be ok.